¡Espera felicitarle, la tierra amaneciendo, da la luz del día a los dios! ¡Levanta, que no te afloja, con la tierra amaneció! ¡Ey, antes que lo muerda me lo pate! ¡Para la foto! ¡Para la foto me la pate! ¡Ey, la foto me la pate! ¡Ey, es tu deseo! ¡Ey, la mordida! ¡Ey, la mordida! ¡Ey, la mordida! ¡Cuidado! 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 ¡Ya, ya! ¡Dale, dale! ¡Ya, ya! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora, perdone! ¡Ahora! ¡Ahora sí, cuando los partas de ahí no me vengan! ¡Ven acá! ¡Claro qué, hijo, crack! ¡Ey, tornón.. ¡Amén!